Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención. Y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada, de ETA te lo creerías. Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí. Es que la ría está tuta. Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento. ¿Tú por qué nos ayudas? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar? En la lucha contra ETA. Vale. Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila. ¡Que no puedo dar! Eres una profesional de la policía. ¡Es tu trabajo! Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.